¿Qué tal a todos? Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Yervas. Y en esta ocasión de la convención de cómics me encuentro con una personalidad que es René García. Muchos lo conocen como la voz de Vegeta, pero en esta ocasión queremos platicar más con él, que nos cuente, pues, más sobre su vida, señor René García. No necesitamos presentarlo, su mismo nombre lo dice. Hola, ¿cómo están? Platícanos un poquito, ¿cómo fue que comenzó su carrera de doblaje? ¿Por qué inclinarse a esa carrera? Bueno, fue de manera fortuita, yo no pensaba dedicarme a doblaje para nada. Lo que pasa es que yo estaba en una telenovela y un actor de los que estaba en la telenovela era actor de doblaje. Entonces, conocía muy bien a mi abuela, que también era actriz, y me dijo, estamos niños en doblaje. Yo en ese entonces tenía 10 años de edad y me llevó. Y entonces empecé a hacer doblaje desde los 10 años. Ahí donde me llevó aprendí, no había grandes maestros, entonces, pues, desde entonces. ¿Cuál fue el primer doblaje que se acuerda, que fuera sencillo? Pues, oye, algún niño que pasaba y decía, hola mamá o alguna cosa de esas, fue hace muchos años. ¿El primer personaje que, digamos, le dejó mucho a usted que haya doblado? ¿El primer personaje? Bueno, la primer serie que tuve como un personaje ya fijo, como un papel fijo en una serie, era una serie que se llamaba Los Chicos Computarizados. Estamos hablando de los 80. Y esta serie eran cuatro chavos, cuatro chavos jovencitos, que se metían a las computadoras del gobierno, un poco como Juegos de Guerra. Se metían con los modems. Bueno, imagínate, o sea, las computadoras eran gigantescas y los floppies eran así, ¿no? El modem era de teléfono real, o sea, lo ponían en un coso y marcabas los tonos. Entonces, esa fue la primera que tuve ya un personaje fijo. Y a partir de ahí, pues, empecé a hacer muchas otras series, otras cosas, ¿no? ¿Personajes de películas que nos recuerde que usted haya doblado? ¡Montón! Tengo muchísimos. A ver, los que más se acuerden, que le tenga cariño. Bueno, mira, me llaman mucho para hacer a Keanu Reeves. Lo he hecho, lo he doblado mucho. He hecho a Ben Affleck en muchas películas, en muchas películas. He hecho a Paul Giamatti. He hecho a Kiefer Sutherland, aunque no lo hice en 24. Lo hice en alguna otra película. He hecho a Michael Keaton, que por cierto, dicen que me parezco un poco. He hecho a muchos, muchos, muchos actores. Unos buenos, otros no tan buenos. Es una carrera larga ya. Pero el personaje, por ejemplo, ¿Michael Keaton tuvo la oportunidad allí en las películas de Batman o otras películas? Fíjate que yo se rehizo la segunda de Batman con Michael Keaton. Y ahí me dieron, me lo dieron a mí. Lo que pasa es que primero se hizo una versión. Pasaron los años, no sé por qué razón se volvió a doblar. Y yo lo hice a Michael Keaton en esa versión. Pero lo más chistoso es que había hecho a Chris O'Donnell en los dos Batmans anteriores. Entonces, es como muy raro. He estado en esos Batmans ahí metido de alguna u otra manera. Y luego en el último Batman me dieron a otro personaje que es el, no el comisionado, sino el ayudante, el jefe de la policía. Que el actor se llama Matthew Modín. Y yo hice, lo hice ahí que no es un papel tan grande, pero me lo dieron. ¿En qué momento llega Dragon Ball a su vida y qué fue lo que pasó por su cabeza cuando lo ofrecieron? Bueno, la verdad, la verdad es que cuando llegó a mi vida, yo ya estaba haciendo mucho doblaje en esa compañía. Ya había hecho Los Caballeros del Zodiaco, ya había hecho Sailor Moon. Otra caricatura, no unánime, sino una caricatura que se llamaba Los Motorratones de Marte. Había hecho antes, muchos años antes, una que se llamaba Taylor, el Capitán Despistado. Que esa no se acuerda a nadie de ella. Más o menos cuando se hacía Sailor Moon y Los Caballeros Despuesito llegó Dragon Ball. Y quien dirigía Dragon Ball, la madrina, Gloria Rocha, me habló para hacer a Vegeta. Cuando yo llegué y lo vi, dije, otra caricaturita, ¿no? Este, bueno. Pero luego le fui tomando como cariño. Fueron muchos capítulos, muchos capítulos. Y de alguna manera, pues, me divertía haciendo, ¿no? O sea, dije, Vegeta. Pero en ningún momento que lo hacía, ninguno de los que estábamos ahí, yo creo, nos imaginamos que fuera a ser el fenómeno que fue Dragon Ball, ¿eh? Nunca nos pasó por la cabeza que nos iban a invitar a convenciones, que nos iban a llevar a Latinoamérica, que nos iban a reconocer por... Porque es por lo que más nos han reconocido realmente, ¿no? Por Dragon Ball. Entonces, la verdad lo hacíamos con cariño y con el gusto y con el profesionalismo de siempre, pero jamás pensando en que estábamos haciendo lo que luego significó Dragon Ball, ¿no? Mencionó algo interesante, Caballeros del Zodíaco. O sea, podemos profundizar mucho con Dragon Ball, pero creo que Dragon Ball muchos ya conocen. Pero Caballeros del Zodíaco, su personaje era... Yoga, el cisne. ¿Qué era? Realmente se metía mucho en el personaje, lo conoció, simplemente era... Porque muchas veces piensan que el doblaje, ah, yo nada más lo doblo y no sé ni quién es el personaje, no me interesa, pero en usted... Mira, todo el doblaje es realmente una recreación de algo que ya está hecho. O sea, ya los personajes están definidos, ya los dibujaron, ya les dieron una personalidad propia. Entonces, cuando tú lo ves, lo que tratas de hacer es hacer esta recreación lo más cercano a la realidad posible, digo realidad, tratándose de un anime, pues bueno, tratándose de... tratando de hacerlo como en el lenguaje de anime. No sé si se entienda. Cuando Vegeta o Yoga o Hanamichi Sakuragi, que es otro de los que hice de Slam Dong, cuando tienen estas personalidades tan claras, lo que uno hace es tomar sus características y tratar de imprimirlo en la voz. Claro, tienes que ser actor para saber cómo hacer ese... cómo detonar esas emociones en ti para recrearlas cuando le das la voz en español, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de hacer una imitación de una voz de alguien. Cuando imitas a alguien, solo lo imitas, pero en realidad no estás haciendo nada... nada interior ni mucho menos, ¿no? La parte del doblaje es eso. Tienes que crear esta magia, este truco para que la gente crea que están hablando en español y para eso tienes que mover las emociones y los instrumentos y los mecanismos de un actor, ¿no? Fue difícil en el caso del personaje de Vegeta, pasar de ser malo a ser bueno. Porque, por ejemplo, tenemos un personaje como Piccolo, que pues era malo, pasa a ser del otro bando, ser bueno. En el caso de Vegeta, pues bueno, sigue siendo un motono, sigue siendo igual de déspota, pero sí hubo un pequeño cambio. No, no, un pequeño cambio. Es el único personaje en Dragon Ball, si te pones a ver, que tiene una evolución. Ningún otro evoluciona como él, o sea, ningún otro cambia. Todos siempre son exactamente igual, tienen el mismo carácter, hacen las mismas cosas. Incluso Goku, que es el héroe, siempre es el héroe, ¿no? Siempre es el bueno y siempre... Y Vegeta, lo interesante que yo a lo largo de los años creo que es por lo que se conectó más con la gente, es porque tiene esta parte muy humana, ¿no? Más humana que todos los demás, a pesar de que no es humano, ¿no? Pero tiene este cambio y esta transformación que tú dices, y acaba incluso cediendo su propio soberbia, su propio orgullo y todo, por el bien de todos, ¿no? Incluso en la película nueva, cuando hace lo del bingo, pues lo hace para que no se encabrone el otro. Bueno, se enoja que con el peón a Bulma, ¿cómo se pone? Pero lo hace, no, lo del bingo lo hace para calmar las cosas y que no vaya a explotar antes de tiempo el otro, y se somete al ridículo, ¿no? Tal vez. Pero entonces es bonito eso de Vegeta, es interesante, lo hace muy humano. Creo que eso es lo atractivo de Vegeta, ¿no? Bueno, los fans acercan, que vienen a pedirle el autógrafo, ¿qué es lo que pasa por usted? ¿Qué es lo que siente, señor? Bueno, mira, antes que nada, la entrega de los fans con nosotros es impresionante. Nosotros no hubiéramos podido hacer la película si no fuera por los fans, o sea, el 60% de que nosotros estuviéramos en la película y nos hubiéramos arreglado para hacer esa película fue parte de los fans, ¿no? Después del fracaso de Kai, ¿no? Porque Kai no nos llamaron realmente porque no llegamos a un acuerdo económico. O sea, sí nos llamaron, sí nos propusieron, pero nunca llegamos a ningún acuerdo. Entonces, acá sí, por los fans, ¿no? Porque los fans insistieron, entonces, esa muestra de cariño incondicional, no la puedes pagar con nada, ¿no? Entonces, pues cada vez que firmamos, lo hacemos con mucho cariño. No quiere decir que no sea pesado, porque hay convenciones como esta que estás firme y firme y firme y son periodos de dos horas y luego cortamos y luego otras dos horas y tal. Es pesado, ¿no? Pero uno trata como de devolverle un pedacito a los fans, ¿no? En ese espacio, en ese espacio de tiempo, ¿no? En esta entrega de tu firma, que es algo como personal, hacia ellos, ¿no? ¿Algún personaje de película o serie animada que a usted le gustaría que le hablaran para doblarlo? Pues mira, he tenido la suerte de hacer tantos personajes tan maravillosos que no siento como la necesidad de hacer algo que no haya hecho. O sea, realmente creo que de hecho ya hice muchas cosas y cada vez me sorprende que me llamen para otras cosas que yo pensaba que no haría, ¿no? Por ejemplo, esto de los Muppets nuevos a Ricky Gervais, me lo habían dado una vez en una película y dije, ah, qué padre, pero nunca me lo volvieron a dar y de pronto como que me lo dieron y dije, ay, mira qué sorpresa y me divirtió mucho lo de los Muppets, ¿no? Muchísimo y canté una canción, entonces fue sensacional. Entonces, cada vez como que vas descubriendo otras cosas. Estoy haciendo ahorita una serie que se llama Chicago PD, que es nueva, es un spin-off de Chicago Fire. Es un personaje que cuando lo oigan, quién sabe si me reconozcan incluso, ¿eh? Porque para mí ese personaje sí es un verdadero reto, ¿no? Entonces van surgiendo cosas nuevas. Entonces no puedo decir, ya hice todo y tampoco puedo decir, quiero hacer más porque no lo sé, ¿no? Algo que le quiere decir a toda la gente que nos ve en multimedios, a través del nivel nacional, en redes sociales, un mensaje de René García para todos ellos. Bueno, de René García, pues un saludo enorme, un abrazo a todos los que nos están viendo. Gracias por seguir viéndonos, gracias por seguir viniendo a las convenciones. Gracias por aguantarnos después de tantos años, ya son muchos años. Y bueno, les dejo un abrazo y cariños. Un mensaje nada más para nuestro programa que es Fuera del Control, con la voz de Vegeta. Hola a todos los amigos de Fuera del Control, les dejo un saludo. Soy Vegeta, el príncipe de todos los Saiyajines. Adiós, insectos. Amable. Gracias.